Cada día avanza más rápido mi tiempo y cuando yo te tengo aprovecho los minutos y el resto La neta que no miento, la neta que no miento, te amo al cien por ciento Cada día avanza más rápido mi tiempo y cuando yo te tengo aprovecho los minutos y el resto La neta que no miento, la neta que no miento, te amo al cien por ciento Cada día avanza más rápido mi tiempo y cuando yo te tengo aprovecho los minutos y el resto La neta que no miento, la neta que no miento, te amo al cien por ciento Llegaste a mi vida y causaste esa alegría día a día Pensando en tu carita y en la forma que me miras En mis sueños bien metida por lo cual Espantas todas mis pesadillas Me liberas pa' que siga bien mi vida Y sane mis heridas porque yo te necesito El aire que yo respiro un suspiro Y por ti vivo en mi cama estás conmigo Sin desviarnos del camino como siempre bien unidos Recuerdas que luchamos para seguir adelante A un lado los problemas para abandonarlos sin querer Todo olvidamos con el tiempo aprendimos el respeto Y amarnos para no dañarnos Y tu sigas en mis brazos como siempre lo has estado Me he acostado y yo me lo he rifado Pa' tenerte a mi lado he superado el peligro Vivo pensando en que tu estás conmigo Cada día avanza más rápido mi tiempo Y cuando yo te tengo aprovecho los minutos Y el resto la neta que no miento La neta que no miento Te amo al 100% cada día Avanza más rápido mi tiempo Y cuando yo te tengo aprovecho los minutos Y el resto la neta que no miento La neta que no miento Te amo al 100% cada día avanza más rápido mi tiempo Y cuando yo te tengo aprovecho los minutos Y el resto la neta que no miento La neta que no miento Te amo al 100% Te canto en el oído como siempre lo has querido Que te abraza y no te suelde hasta mi último suspiro Cuando vivo en mi mente estás conmigo Me imagino en un futuro en una nube de olvido Que voló y ahora está perdido Para seguir su camino y lograr su objetivo Donde ya no está conmigo Los recuerdos en mi cama están vivos Cuando prove de tu cuerpo la neta que estuvo chido Tus caricias en mi escala y los besos que te daba Aumentaban más mis ganas De decirte lo valioso que tú eres en mi vida Sin mentira te amo mamacita Por respeto de mi vida De decirte lo valioso que tú eres en mi vida Sin mentira te amo mamacita Por respeto de mi vida Por respeto de mi vida Por respeto de mi vida Desde el rincón de San Miguel El with one El regreso